muy bien en el siguiente problema vemos que nos pide los un quinto más de quinientos un quinto más de quinientos recordemos que estos quinientos soles entonces estos quinientos soles significa la unidad el todo y como me dicen más un quinto entonces profesor ponemos más un quinto de este valor muchos autores lo ponen de esta manera o ponen también de esta manera yo tengo los quinientos y a esto profesor le agrego la quinta parte de quinientos o sea puede darse de las dos maneras vamos a hacerlo entonces para que se den cuenta que es lo mismo solución uno y solución dos recuerde dice quinientos los un quinto los un quinto más 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 un quinto más de quinientos un quinto más un quinto más de quinientos un quinto más de quinientos del todo muy bien profesor aquí entonces la solución número uno estaríamos decir diciendo quinientos cinco por una cinco más uno seis quintos quinta uno quinta cien y la respuesta acá sale seiscientos aquí sí profesor acá tengo los quinientos más quinta uno quinta cien y acá tendría los cien y quinientos más cien seiscientos date cuenta que las dos respuestas sale lo mismo un quinto más de quinientos un quinto más de quinientos la unidad es los quinientos esto es academia dinos clase personalizada adiós adiós com